Hoy en Cine en Cine pasamos la mañana con el actor José Luis García Pérez. Hacemos un recorrido por su extensa carrera, pero también por su vida y sus proyectos actuales. Ahora uno de los mejores actores de toda Andalucía, sevillano afincado en Madrid, José Luis García Pérez, nos cuenta sobre cómo fueron sus inicios en esta profesión, sobre sus primeros trabajos en esta casa, en Canal Sur Televisión y sobre cómo vivió su nominación al Premio Goya por su papel en la película Cachorro. Soy José Luis García Pérez y soy actor. En la universidad se cruzó un taller de teatro, un grupo de teatro en la Facultad de Económicas y cuando dejé Económica decidí matricularme en Historia y matricularme en un sitio que ya no existe, pero que era un lugar maravilloso para aprender este oficio nuestro, que era el Instituto del Teatro, que dependía del Centro Andaluz de Teatro. Soy yo el único que empieza a encontrar todo esto desagradable. No hay dos mujeres iguales. Eso sí que es verdad. Estar en Plaza Alta era la raíz de todo lo audiovisual o de la mayor parte del audiovisual que luego ha existido en Andalucía. Hacía un personaje que se llamaba Eladio, era el punto cómico de la cosa. Comprar este ocelito no deja de ser una opción. ¿Cuánto crees que va a enviar? Déjame, pa. Oye, Eladio, ¿tú sabes ya cuánto te caes? Tú, tú, tú. Maldito Chuao me lo ha dejado todo. Hay millones y millones y millones de dinero, cruceiro. Eladio y compañía, que yo creo que se le cambió el nombre durante el tiempo que estuvo o durante la emisión de la serie, se llamó Castillos en el aire. Pues ese fue mi primer papel protagonista y el primer papel de mucha gente, porque en esa serie estaba el trío prota, digamos que era Belén López, Juan Malare y yo, pero estaba Paco León, estaba Paco Tous, estaba la mayor parte de los protagonistas de las series de televisión de hoy día. Hubo el casting, el gran casting de Padre Coraje, que aquí para todo fue muy importante, no debe ni todo zambrano. A mí me dio la oportunidad de conocer a Miguel Alvadalejo, que estaba buscando un personaje, un actor para hacer el prota de su película Cachorro, y vio esa película y yo estaba más horondo, y todo conjugó para bien en ese sentido, porque él necesitaba un actor así y así surgió Cachorro y ya, desde luego sí que Cachorro fue la base potente de seguir dedicándome a esto. Me había ido de viaje a Marruecos, he encendido el teléfono escuchando los mensajes, había un mensaje de un tipo diciéndome que Miguel Alvadalejo me estaba buscando. Pues me quedé un poco a cuadros primero y con muchas, muchas, muchas ganas. Me debo mucho yo a la película y mucho a Miguel Alvadalejo, estoy seguro. ¿Te habrás dado cuenta de que es gay? Violeta, por favor, no digas tonterías. ¿Pero qué pasa? Es mi hijo y es gay, y como no soy una madre retrógrada, soy muy feliz y lo quiero mucho. Tú eres una pesada como toda la madre, pero si tienes ocho años. Nueve, tiene nueve años, y es gay de nacimiento, como tú. En el año 2004 me nominaron a los Goya por el papel que hacían Cachorro. Hay algo yo creo en el ego de cada uno que también cuenta, y ese mismo ego hace que te haga muchísima ilusión cuando te nominan, y te pases un mal ratito cuando no te lo dan. Y si bien no se llevó el Goya a casa a José Luis García Pérez, no le ha faltado el trabajo en todos estos años. Solo en 2012 ha estrenado la friolera de cinco películas. Nos cuenta ahora cuáles son los papeles que más han marcado su carrera profesional, y cuál es la debilidad que siente al ser dirigido por una mujer. ¡Fantada! Pues he echado un par de kilos encima. Mi manera de entender el trabajo y la vida es muy entusiasta o muy intensa, la parte positiva de la intensidad, y desde esa intensidad vivo cualquier cosa que hago. Y lo digo de verdad, no hay ningún papel. Ha habido películas o temáticas que se me han tocado mejor personalmente, y ahí hablábamos evidentemente de Cachorro antes, por muchas razones, sobre todo por ser la primera película, pero después ha habido películas como Retorno a Hansala, de Chus Gutiérrez, que fue un viaje, la película es un viaje, y ese viaje yo creo que lo hicimos todo el equipo también de alguna manera, hasta Hansala, el lugar donde parte la mayor parte de la gente que luego se sube a una patera. En películas como va a ser que nadie es perfecto, que hablaba del mundo de las minusvalías, se te abre una puerta en la que te obligan necesariamente a entrar y entender otras cosas, me marcó también, ¿no? ¿Pero qué? ¿Nos ponemos guapos o qué? ¿Cómo? ¿Oye, el partido? Da igual, hombre, a ver quién pilla Cacho esta noche. ¿Tú? Seguro que no. Donde creo que hay un acento muy marcado, y he tenido la suerte de trabajar mucho, es con mujeres, con mujeres directoras. A mí, como actor, me exige llegar a un sitio donde habitualmente no me piden llegar, pero me refiero a ponerte en situaciones como actor, que tienes que buscar sensibilidades dentro de ti, acciones que ocurran dentro de ti, donde un hombre nunca me ha llevado. Siempre me ha pasado con mujeres directoras, ¿no? Y creo que a mí como actor me sienta bien que me dirijo a una mujer. ¿Esta es lo que está? Ah, claro. Trabajar en Un novio para Yasmina fue muy gratificante por varias razones. Primero, porque se hacía en Extremadura, y segundo, porque lo dirigía Irene Cardona. Fue la segunda película, porque hay una película antigua que se hizo en Extremadura, pero es la primera producción cinematográfica andaluza, extremeña, y que me llamasen a mí me hizo sentir muy orgulloso, porque estamos aquí, ¿no? Es casa también, ¿no? Extremadura. Que parezca un accidente, fíjate, con Carmen Maura y Federico Lupi. Pues eso es de la... Trabajar con estos dos hace que en el revólver una muesca ya la pongas. Dices, mira, con esto ya me lo he currado. Y nos reímos lo más grande. Está estática, ¿no? No, fueron las alfombrillas reversibles para el coche. ¿Y este año qué va a ser? ¿Un juego de sartenes? No, pues yo estaba pensando en un medidor de batería, ¿sabes qué? Es un cacharrito que te sirve para saber cuánta carga te queda en la pila. ¡Qué guapa está, suegri! Generalmente, cuanto mejor eres como actor, o al menos suele ocurrir, mejor eres como persona. Y hace colación esta lo que decíamos de que uno no se vuelve tonto, sino que ya venía tonto de casa, con el mundo de la fama, como decíamos antes, pues yo creo que con esto algo parecido. Si tú te crees más o menos importante porque te tapen con un paraguas, porque está lloviendo, no te das cuenta que lo que no quiere que se moje es ni el maquillaje, ni el vestuario, tonto lava. Y es trabajar en el equipo. Y el que no entienda lo que significa trabajar en el equipo, sobra bastante. Le pido al futuro que esto cambie, en general, y lo pido para todos un poco. Que cambie la onda de dirección y que cambie el ambiente, ¿no? Y a nivel egoísta, pues a nivel egoísta me encantaría que el destino me deparase de dirigir una película relativamente.